Me permito presentar a la doctora Sonia Araceli Soto Rodríguez del SIAD Mazatlán. Ella nos brindará una charla sobre terapia de fagos, una alternativa sustentable para el control de vibriosis en camarón. También me permito dar una breve reseña, cuenta con un doctorado en biotecnología marina en CISESE, en Senada, México. Forma parte de los laboratorios de bacteriología y genómica microbiana. Sus líneas de investigación se centran en genómica bacteriana, mecanismos de virulencia de bacterias de importancia acuícola, patogénesis, patología, diagnóstico molecular de enfermedades bacterianas. La doctora ha publicado más de 45 artículos de investigación y seis capítulos de libros en revistas internacionales. Ha impartido conferencias en congresos nacionales, también en este evento en años pasados, eventos internacionales con más de 80 cursos, talleres y diversas conferencias. Es asesora de la FAO, OIRSA y OIE en temas de patología de organismos acuáticos. Actualmente es investigadora titular del SIAD Mazatlán nivel 2 y miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Acuicultura. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este Congreso de Acuacultura de Camarón. Bienvenida, de adelante. Bueno, bueno, si verdad, si se escucha. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, creo que no se va a escuchar bien. Muchas gracias por invitarme. Este evento, como les comentaba hace rato, mis compañeras, mis colegas, es el evento más importante de Camarón en el país. El día de hoy yo le voy a hablar un poco acerca de las investigaciones que estamos haciendo en el SIAD, acerca de lo que son la terapia de FAO. Título, puse una alternativa sustentable para el control de vibriosis en camarón y cultura. La vibriosis normalmente en camarón y cultura se combate o se controla, no solamente en México, sino en la mayoría de los países, por el uso de antibióticos, como todos sabemos. Sin embargo, sabemos también que el uso y el abuso inadecuado de estos antimicrobianos puede traer consigo transferencia de genes, transferencia que traen resistencia antimicrobiana, que trae consigo riesgo no solamente para la salud, sino también para el medio ambiente circundante. Existen métodos alternativos que son sustentables con el medio ambiente. Entre ellos está la terapia de FAO, pero también existen otro tipo de terapias, como el uso de probióticos, que comentaron hace rato en la mañana, y el uso de fitogénicos. Ahora, voy a empezar a explicar un poco qué son los bacteriófagos. También conocidos como FAO, los bacteriófagos son virus, pero son virus que atacan o destruyen exclusivamente a células bacterianas, las rompen o las lizan. A este proceso se le llama lisis celular o lisis bacteriana. Se descubrieron hace muchísimo, hace más de un siglo, no son nuevos, no es algo completamente nuevo. Son los agentes biológicos más abundantes sobre la Tierra que han evolucionado junto con los virus durante miles de años. Tienen una diversidad genómica increíble, no solamente genomas, sino tamaño, morfología, hay muchos tipos de bacteriófagos y se encuentran en cualquier tipo de medio ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Puede estar en el agua, agua de mar, agua dulce, en la Tierra. ¿Qué es un bacteriófago y cómo está constituido? En términos generales, para hacerlo más didáctico, es lo siguiente. Todos los bacteriófagos tienen una cubierta proteica que se le llama cápside, dentro de la cual está contenido su material genético, que puede ser DNA o RNA, como se ve en esta figurita. Luego tienen un cuello y esta estructura, que se llama tubo o vaina, es el cítrico o el tubo, como su nombre lo indica, por donde atraviesa el material genético que se inyecta. ¿Cómo se inyecta? A través de estas estructuras que se llaman fibras de la cola. Estas estructuras tienen que encontrar a un receptor específico en la superficie de la célula. En este esquema que ven aquí, aquí está el bacteriófago posicionado o absorbido, como se dice, y posteriormente tenemos una figurita donde el bacteriófago ya introdujo su material genético. ¿Qué es lo primero que hace un bacteriófago para poder lizar una célula bacteriana? Hay un proceso que se llama absorción. En este proceso, el bacteriófago tiene que unirse a moléculas muy particulares, muy específicas, que se encuentran en la superficie de la célula bacteriana. Si no existe este proceso, no hay lisis celular. Ahora, como cualquier tipo de virus, o sea, los bacteriófagos son virus, son altamente específicos de la especie que van a infectar o alizar, que es sinónimo. Ahora, los bacteriófagos tienen dos rutas y esto hay que saberlo también. No todos los bacteriófagos se usan para alizar células bacterianas. En esta primera parte, aquí tenemos al bacteriófago unido a su receptor, ya inyectó su material genético y en esta ruta, que es la que nos interesa, que es la ruta lítica, las partículas, el DNA del bacteriófago se empieza a replicar creando partículas virales o proteínas. Luego se empacan dentro de una estructura igualita que el original, vamos a decir así, y posteriormente esa progenie o esas partículas virales rompen por dentro a la célula, la alizan, la rompen, la destruyen, se liberan todas esas partículas virales o progenie, se le llama también, y tiene la particularidad de que pueden volver a infectar a otras células. Otra célula bacteriana. A este proceso se le llama ruta lítica. Sin embargo, los bacteriófagos también tienen otra ruta. Una vez que está inyectado el DNA dentro de la célula bacteriana, el DNA del bacteriófago tiene la capacidad de combinarse con el genoma de la bacteria, se integra, de tal forma que a esta estructura que se integra se le llama profago y cuando la bacteria se multiplica o se divide comúnmente, va a cargar consigo ese material genético, pero no va a alisar a la bacteria. Por eso estoy mencionando que hay dos rutas que puede seguir un bacteriófago. ¿Qué es la terapia de phagos? La terapia de phagos es solamente el uso de phagos para combatir enfermedades. Desde que se descubrió esta terapia de phagos, no solamente a los bacteriófagos, se emplearon para tratar o controlar enfermedades de tipo entérico en humanos. ¿De qué tipo? Todas aquellas enfermedades que provienen de bacterias tipo chingela o del género chingela y de vibro cólera. Actualmente la phagoterapia se utiliza en medicina, se utiliza en veterinaria y también en agricultura para el control de fitopatógenos. Esta phagoterapia es una solución o un método o una estrategia alternativa para combatir bacterias que son multiresistentes en medicina, en humanos. Muchas bacterias son resistentes a múltiples antibióticos y ya no pueden ser controladas. Entonces ahora se está utilizando la terapia de phagos. En acuicultura, ¿qué hay, qué existe o qué investigación tenemos hasta ahorita? En sustitución de los antibióticos, que ya he escuchado en varias ocasiones ponencias, donde se tiende a sustituir a los antibióticos, es una opción prometedora para controlar enfermedades infecciosas. Normalmente la phagoterapia en acuicultura se puede utilizar de dos formas, como agentes terapéuticos o alternativas terapéuticas o bien profilácticas que van a depender mucho del tipo de infección y del sistema de cultivo. Los bacteriófagos, varias consideraciones. Por ejemplo, los bacteriófagos deben, deben aislarse del ecosistema del cual proceden las especies. En muchas ocasiones o en varias empresas venden, bueno, venden bacteriófagos o cocteles de bacteriófagos, pero esos bacteriófagos fueron aislados en otra parte, no fueron aislados en el sistema de cultivo. Hay investigaciones actualmente, las que hay, han obtenido muy, muy buenos resultados. Sin embargo, la mayoría de estas son a nivel de laboratorio. Ahora, es importante señalar lo siguiente, que antes de emplear estos bacteriófagos a escala industrial o subir de nivel, no solamente para ser empleados a nivel de laboratorio, es necesario saber qué tipo de impacto van a tener en el medio. Necesitamos saber a qué otras bacterias pueden estar lisando o rompiendo. Esta es una presentación, bueno, aquí se me hizo interesante poner lo siguiente. Esta es una recopilación de 2000 a 2018 sobre las investigaciones que ha habido a nivel mundial del uso de fagoterapias en acuicultura. Y como pueden ver en esta gráfica de pastel, la mayoría de las investigaciones están dirigidas a especies del género vibrio, en un 44%, seguido por otras especies, otros géneros como flavobacterium, aeromonas, pseudomonas. ¿Por qué es? O sea, ¿a qué se debe que la mayoría de las investigaciones estén dirigidas a este género? Porque este género o las especies que componen el género vibrio son las más importantes o las que causan mayores problemas. Este es un resumen de los… hay muchos antecedentes, nada más puse algunos cuantos de los antecedentes. Por ejemplo, en el caso de Virojarvelli, desde el 2007, un grupo de la India, que fue donde iniciaron, de hecho, aislaron varios fagos que causaron un mayor… una soledad más alta, bueno, mayor del 85% en larvas de Peneus monodon. Acuérdense que en ese tiempo, bueno, los que son más viejos, como nosotros los jóvenes, no se acuerdan, que el 2007 era Peneus monodon el que se cultivaba principalmente. Cambiamos y ahora tenemos a Peneus banamei. Este grupo de investigación, desde ese tiempo, aislaron fagos para combatir cepas luminiscentes patógenas de Virojarvelli. Ya recientemente, el KIM, en el 2022, desarrolló un cóctel de fagos con efecto bactericida sobre Virocorreliticus. Este vibrio es un patógeno que causa… bueno, es un patógeno de larva diostión, que causa vibriosis en larva diostión y tiene la particularidad que es multiresistente a antibióticos utilizados en ecuacultura. Con respecto a los vibrios que causan EMS, que también hace rato se comentó, o HPND, lo correcto es HPND, que es la enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas. Linn, en 2022, aisló fagos que tienen la capacidad para alisar o para romper cepa de Vibrio-Wensi. Vibrio-Wensi es un agente causal de EMS también, aparte de Viroparremolíticus. Y aparte de que causa EMS, también está relacionado con el síndrome de decoloración de corales. Hay una serie de autores, desde el 2016 hasta nuestro grupo de investigación, 2022, que hemos estado trabajando con el aislamiento de fagos líticos para Vibrio-Paramolíticus causante de HPND o comúnmente conocido como EMS. Sin embargo, tanto los estudios de Vibrio-Wensi como los estudios de Vibrio-Paramolíticus han sido todos estudios in vitro, o sea, no han salido del laboratorio ni se habían utilizado organismos. Quiero mencionar que las interacciones que hay o la interacción que hay entre un fago o un bacteriofago es igual, es similar, y la bacteria que va a alisar son altamente específicas. ¿Qué significa esto? Que usualmente los fagos solamente van a infectar o a una sola especie bacteriana o a una sola cepa. Por eso la importancia de identificar primero a las bacterias patógenas. Eso es muy, muy importante. No todos los fagos lisan cualquier bacteria. Estamos primero a conocer cuál es la bacteria patógena para poder utilizar el fago correcto. Para solucionar esto, las estrategias que se siguen son de dos tipos. O bien utilizar fagos que tengan un amplio rango de hospederos. ¿Qué es eso? Bueno, un amplio rango de hospederos son fagos que pueden alisar varias especies patógenas. Esa es una estrategia que se sigue en la agricultura. La otra es utilizar un cóctel de fagos. Un cóctel de fagos es una mezcla de fagos. Es todo. Y esta estrategia nos puede permitir dirigirnos a un mayor número de cepas. Es diferente una cosa de la otra. Los fagos, la terapia de fagos en la agricultura o inclusive en cualquier medicina, en veterinaria, son muy buenas. Pero tenemos que considerar un aspecto que no lo podemos olvidar. Son muy buenos, pero pueden desarrollar un fenómeno que se llama resistencia bacteriana. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Bueno, aquí está el fago y el fago tiene que unirse a un receptor que está en la superficie de la bacteria. Cuando se une, puede producir un alisis. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la bacteria cambia esa estructura. La estructura que tiene por fuera es una molécula realmente. Esa molécula la cambia la bacteria de tal manera que no permite la entrada del fago. O sea, está resistente. Es como el tipo de los antibióticos. Pero entonces el fago desarrolla otra estructura. Y esa estructura le permite entonces entrar. Y así sucesivamente. La bacteria desarrolla otra y así sucesivamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay una lucha constante entre el fago que quiere infectar y lizar a la célula bacteriana y la bacteria que no se deja. No permite que esté alisándolo. Ahora, ¿por qué es importante este tipo de trabajo que estamos desarrollando en el SIAD? Porque es el primer trabajo de investigación con el uso de fagoterapias, pero bajo condiciones sin vivo, utilizando a camarones. No solamente a los fagos, sino también a los camarones. Como una alternativa sustentable para controlar al menos virus paramolíticos que causan AHPND. O la enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas en camarón. ¿Qué hicimos? Bueno, dividimos el ensayo en dos partes. Todos los ensayos in vitro y los ensayos in vivo. En el caso de los ensayos in vitro, utilizamos primero un rango de hospederos. ¿Qué es un rango? Un rango de hospederos es a qué bacterias pueden lizar nuestros fagos. Luego hicimos curvas del ISIS. Estas curvas es en qué tiempo o cuánto tiempo se lleva. Y la caracterización es para saber la estabilidad del fago a condiciones fisicoquímicas. De los ensayos in vivo que hicimos, utilizamos nuestros cócteles de fagos y los desafiamos con cepas de virus paramolíticos causantes de AHPND. Voy a presentar, obviamente por el tiempo, los resultados más relevantes. Miren, para mí de todo lo que voy a decir, esta es la tabla. Esta es la importante. Este es un ejemplo de lo que tenemos del rango de hospederos. Hice una síntesis. En la parte de arriba tenemos una serie de fagos que se llaman XYZW, lo importante. Y de este lado, en esta columna, tenemos las especies de vibrio. En rojo son cepas patógenas para camarón. Es azul. En azul, creo que es azul, no lo veo bien. Bueno, las de abajo. Azul. Estas son cepas que no son patógenas, son inocuas. Dentro de las cepas patógenas, las que tienen este disco, si es que se logran ver desde lejos, son cepas que causan MS, son cepas que causan HPND. Y dentro de todas estas cepas hay vibrios paramolíticos, hay vibrios jarbellis, hay vibrios alginolíticos y paramolíticos, bueno, como ya mencioné. En el recuadro negro este, lo que quiero señalar es lo siguiente. De todos los fagos probados, en esta cepa, como se llame, BP, como se llame, es una cepa patógena causante de MS, hay tres fagos que tienen la capacidad de lizarla. Y esta otra cepa, patógena también, como se llame, todos los fagos tienen la capacidad de lizarla. Pero si se fijan, o fijan a una, lisan a una o lisan a otra. No digo que son altamente específicos. Bueno, es un ejemplo de una curva del Isis, donde tenemos en el eje de las X, perdón, el tiempo con respecto al crecimiento bacteriano medido en términos de absorbancia, crecimiento. La curva negra es el crecimiento normal de la cepa de vibrios paramolíticos y en estas curvas de colores que están abajo es la cepa de vibrios paramolíticos con el fago. ¿Cuáles fagos? Pues los fagos que se ven aquí. Y es obvio y es muy evidente cómo hay una reducción significativa del crecimiento de la bacteria, como se ve aquí. Puse esta flecha en rojo para denotar que precisamente hay un fago en particular, que es el PB, bueno, yo me lo sé, ese fago, PB11, que es el que produce la mayor inhibición o reducción del crecimiento de la bacteria. Junto, obviamente, que el cóctel realmente quien le está dando el efecto es este fago. Este es un ejemplo también de la caracterización, se hacen muchas pruebas y lo que vemos aquí, este fago que estoy poniendo aquí, este ejemplo, es este fago, el que dio mejor resultado in vitro. Y vimos que el fago, a salinidades que van desde 5 hasta 40 partes por mil o gramos por litro, es estable, vaya, es estable. Cuando digo que es estable o es viable es que tiene la capacidad de romper o de alisar células. En el caso de la temperatura, observamos que tiene mayor estabilidad a las temperaturas, pues, de cultivo de camarón, 30, 35, 40, aunque también tiene capacidad a 20 y a 50. Cuando digo capacidad, es capacidad de lisis, o sea, capacidad de romper las células. Ahorita voy a mostrar el diseño experimental que seguimos para probar nuestros fagos bajo condiciones en vivo, o sea, con PNU, Dona Mey. Aquí hicimos, bueno, manejamos cuatro tratamientos. En el primer tratamiento solo pusimos camarones con cinco réplicas, ¿no? Camarones solamente le llamamos control negativo. En el segundo tratamiento pusimos a nuestros camarones y a nuestros fagos. ¿Por qué hacemos eso? Porque podríamos omitirlo. Lo hacemos para que si el fago no tiene un efecto nocivo sobre el camarón, porque pudiera ser. En el control positivo ponemos a los camarones y a la bacteria patógena. Y nuestro cuarto tratamiento que le llamamos fagoterapia, tenemos a los camarones, a la bacteria patógena y a los fallitos. ¿Qué hicimos? Bueno, fueron camarones juveniles entre 0.5 y 1 gramo a una temperatura de 30 grados los mantuvimos. Utilizamos el método de inmersión que significa que los pusimos directamente en el agua. Ramos al fago y lo pusimos fagos. Y algo muy importante es que utilizamos una sola dosis. O sea, no era una prueba y no sabíamos solamente. No sabíamos, entonces pusimos una sola vez al principio. Tomamos muestras a diferentes tiempos, hasta las 72 horas, post-infección. y evaluamos varias variables. Evaluamos la densidad de la bacteria que estamos poniendo, la densidad de los bacteriófagos que estamos poniendo, los signos clínicos asociados a la enfermedad que debieran de desarrollar, o sea, la enfermedad de APEN, los camarones. Evaluamos la mortalidad e hicimos análisis patológico para ver qué daño había a nivel de tejido. Esta es una de las gráficas. Aquí tenemos en el eje de las X, las horas post-infección hasta las 72 horas y la mortalidad acumulada con respecto al tiempo. Esta curva que se ve aquí en color rojo es la curva de mortalidad ¿de quién? Del control positivo. O sea, son camarones que fueron infectados con la bacteria nada más. Y la curva azul que se ve aquí es los camarones infectados con la bacteria que le pusimos al fago. ¿Qué podemos? Digo, es muy evidente la curva pero voy a tratar de explicar. En esta región entre las 0 y las 20 horas sí se notó o sí se observó un efecto benéfico vamos a llamarles. ¿Por qué? Porque la curva de terapia de fagos está por debajo de la curva del control positivo. Vaya, hubo menor mortalidad en ese lapso de tiempo. Después de las 20 horas no ocurrió así. Después de las 20 horas que es de aquí para acá las curvas son muy similares. Se puede decir que no hay diferencias entre una y otra. Entonces, ¿qué nos indica esto? Nos pudiera indicar, no estoy diciendo soy nuevo constante, es que debemos aplicar otras dosis, otras pudimos de haberlo, no lo hemos hecho, esto es un trabajo súper reciente. ¿Qué tal si aplicamos otras dosis? Posiblemente esta curva se mantenga abajo. Aquí no lo voy a atarantar con el análisis tológico porque sé que no todos somos expertos, pero quiero decir lo siguiente, es que está bien evidente. En la parte de arriba tenemos nuestros controles, control de fagos y control negativo y podemos observar la estructura del hepatopáncreas bien, los túbulos de su forma natural, normal, aquí tenemos las diferentes células que conforman los túbulos o el epitelio de los túbulos del hepatopáncreas normales sin ninguna alteración. En las dos figuras de abajo, bueno, son microfotografías, en estas fotografías de abajo tenemos camarones infectados a las 24 horas y en la derecha tenemos camarones infectados a los cuales se les puso la bacteria. A estas horas, en estos tiempos no observamos muchas diferencias, honestamente, los resultados. Vimos que hay, obviamente, aquí ya estamos en la fase aguda, ya terminal, perdón, en la fase terminal tenemos lo clásico de una HPND que es este, hay una acumulación de células en los túbulos. No voy a dar una descripción general, lo que quiero decir es que no se observó mucha diferencia. Pero, en los camarones sobrevivientes, cuando quitamos el ensayo, a las 72 horas observamos lo siguiente. En la fotografía del lado izquierdo tenemos los camarones infectados con la bacteria que causa APEN y se pueden ver, bueno, ya aquí hay granulomas, melanizados, infiltración hemocítica, bastante evidente. Y los camarones infectados con la bacteria, pero a los cuales se le puso el fago, la estructura tubular es mucho mejor. Hay mucho menos daños, se ve chistoso, hay menos daños, hay menos daños cuando pusimos los fagos que cuando no los pusimos. Pero esto lo observamos ya en camarones sobrevivientes cuando terminamos el ensayo. Por último, quiero decir, mencionar algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta para el uso de terapia de fagos en camarón y cultura. Como agentes profilácticos, se aconseja no como agentes terapéuticos, sino como agentes profilácticos, para prevenir brotes infecciosos, punto número uno. Ahora, los fagos no debemos de olvidar que no siempre logran infectar a la bacteria de forma exitosa. ¿Por qué? Porque la bacteria puede desarrollar resistencia, como mencioné anteriormente. Para esto, para solucionar esta problemática, se usa, se sugiere el uso de cóctel de fagos. ¿Por qué? Porque los bacteriófagos pueden unirse a diferentes receptores. Y algo importante también es que hay que buscar la forma más adecuada de administración. Obviamente, quien engorda, lo ideal es que se administra en el alimento y para la agricultura, directamente en el agua, como lo hicimos nosotros. Y también hay que buscar la dosis. Como yo mencioné en mi experimento que hicimos, pusimos una sola dosis, que no fue suficiente. Y creo que es todo. Eso es lo que venía a platicarles el día de hoy. Y pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sonia, por acompañarnos el día de hoy. Tenemos tiempo para preguntas y respuestas. ¿Hay alguna inquietud? Aquí la dama, si nos apoyan con el micrófono, por favor. Buenas tardes, muy interesante la plática, pero me llamó mucho la atención de que hablan de cocteles de fagos. ¿Hay alguna preparación, modificación genética o uso de nanotecnología para hacerlos más eficientes? Sí. La medicina se está usando por método de CRISP-TAS, se están haciendo modificaciones para evitar esa resistencia bacteriana. Pero es una investigación que apenas empieza. Y, que muy buena pregunta, muy interesante sobre todo, porque sí hay ingeniería, ingeniería genética, aunque, la verdad, que mucha gente a nivel mundial no está de acuerdo con que se haga la ingeniería genética, porque no saben qué efectos van a tener el medio ambiente, pero sí existe. Gracias. Tenemos otra pregunta, otra inquietud entre los asistentes. Levanten la mano, por favor. el tratar de enfrentar de esta manera a las bacterias, no te puede llevar a un camino sin salida después de que las mismas bacterias se están defendiendo y entres a un, ahora sí que a un, a un círculo vicioso ahí, de que haces algo, mutan, se defienden, ¿no es mejor otras vías de mecanismo para control bacteriano? Sí, hay otras vías, como mencioné anteriormente, mencioné tres estrategias. Ahora, más bien, pregúntame por qué yo estoy haciendo eso. Ya dije, hay tres, hay tres alternativas, hay muchas alternativas, uso de probióticos, prebióticos, fitogénicos y también terapia de fagos. Por eso es importante, respecto a tu pregunta, seleccionar correctamente el fago. Si tú no conoces a tu bacteria, no vas a poder hacer bien esa selección. No expliqué todo, pero nosotros para seleccionar esos fagos que yo puse ahí, hicimos muchas corridas para que no hubiera resistencia bacteriana. Si no hacemos esas corridas, lo hacemos una sola vez nada más y ahí va. entonces podría ocurrir lo que tú estás diciendo porque la bacteria siempre naturalmente va a tender a defenderse. No hay una regulación ambiental al respecto al uso de aguas. ¿En qué país? ¿En México? Sí, sí. No. Entonces, aguas, enfrentarte hacia una guerra microbiológica, creo que debe ser muy cuidadoso y muy regulado. Sí, lo que, tal vez no soy yo la persona que debería decirlo, pero bueno, ya estoy aquí. No se pueden usar los productos, terapias alternativas, incluyendo lo que estoy hablando ahí, fácilmente. O sea, tiene que haber precisamente un estudio detrás. No puedo llegar contigo y decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que granja tiene la granja aquí, etcétera. Ok, aquí traigo mis fagos, ya los probé en el CAD, son muy buenos, ¿eh? No. Primero tengo que hacer los estudios en tu granja, en tu sitio. Por eso mencioné al principio que los fagos se aíslan del medio donde están cultivándose las especies. Sí, pero estamos en un medio abierto, pues, las granjas de camarón y se comunica. En el mar, en el océano, todo se comunica. Sí, claro, se va el agua. Sí, sí hay un riesgo como en todas las terapias alternativas que nosotros decimos que son amigables con el ambiente, fitogénicos es igual, y probióticos también. Yo ahorita también estoy trabajando con probióticos, estoy trabajando con bacteriófagos y con probióticos. El próximo año les voy a traer una presentación, la presentación de los probióticos. El problema es la regulación, o sea, no es tanto los productos y las investigaciones, sino la regulación, que sí debería de existir y estoy de acuerdo. Otra pregunta, ¿tenemos tiempo? Levanten la mano, por favor, quien tenga una inquietud para la doctora Sonia de ese lado. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Una inquietud, de acuerdo a la investigación que está llevando, ¿cuánto tiempo le llevaría encontrar las cantidades correctas de aplicación de estos fagos para manejo de maternidades? ¿A nivel de laboratorio? Maternidades en específico en granjas. Híjole, buena pregunta porque primero tengo que aislar las bacterias, por eso comenté, primero hay que conocer quiénes son las bacterias que están causando esa mortalidad. aquí está más fácil porque si se fijan yo trabajé con virus para hemolíticos causantes de APEN y MS no se ha ido, está presente. No te puedo dar una fecha, honestamente, te mentiría si te dijera en un mes voy a tener el desarrollo de los fagos, no creo, puede llevarse un mes, dos meses. Prácticamente la pregunta van causadas que aquí se trabaja la maternidad año con año y parece ser que es el mismo tipo de bacteria que nos afecta pero de forma más fuerte año con año. Yo en la particular tengo como siete años trabajando aquí en la región y año con año diferentes los tratamientos y la problemática que enfrentamos. Por eso es la pregunta si hay manera de entrarle sin antibióticos y la entraríamos con los fagos y hay tiempo suficiente porque es hasta el año que entra en febrero, marzo, abril, todo el año se está maternizando con la idea de encontrar otras alternativas. Pues, si me dan una oportunidad veo si los hago, o sea, nosotros si los elaboramos y los desarrollamos. No me acuerdo cuánto nos llevamos pero es que esta es investigación básica. En el caso de, por ejemplo, en el caso de maternidad ya a nivel productivo tiene que ser algo más rápido y como las bacterias no son comunes o son recurrentes, seguramente son recurrentes, seguramente, pues es más fácil porque ya tienes a los patógenos identificados y puedes trabajar con el grupo de fagos. Ok, nomás me queda una inquietud. Sí, claro. Este tipo de investigaciones a lo mejor como es por parte del gobierno pienso yo que si usted ocuparía un apoyo por fuera para hacer un poco más ágil. no hay nadie del gobierno. Este tipo de investigación ya la he hecho con mis recursos, no es apoyo del gobierno. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra inquietud? ¿Tú? Muy bien, los invitamos a que se pongan de pie para que los ubique un poquito mejor la doctora Sonia. Parece que es todo, ¿verdad? Ok, doctora Sonia Araceli de Siat, Mazatlán, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Este congreso le brindará un pequeño presente en agradecimiento a su participación en el programa de conferencias de Conagua 2022. Muchas gracias por su valiosa contribución del día de hoy. Un fuerte aplauso para la doctora Sonia Araceli Soto Rodríguez del Siat, Mazatlán, que nos acaba de ofrecer la conferencia Terapia de Fagos, una alternativa sustentable para el control de vibriosis en Camarón. de la doctora Sonia. De la defensa de la doctora Sonia. Algo de la doctora Sonia. Gracias por ver el video